Comenzamos con AMD, esta empresa de procesadores, semiconductores, etc. Vamos a ir viendo la presentación, la cual la dan la CEO, que es una Lisa Azul, que son dos mujeres, a eso es lo que quiero decir que me lleva la atención. No muchas empresas integran dos mujeres en los rangos principales, como la CEO y la Cifio. Bueno, AMD tiene varias marcas en sí, Zen 5, una cosa que llama la atención de AMD, que le gusta mucho Italia, entonces se llama Nápoles, Bérgamo, ahora la nueva generación de procesadores es Turín. Y bueno, tiene diferentes marcas, Zen 5, AMD y esto para diferentes cosas. Un porfolio para GPU, NPU, DPU, Data Processors Unit, Graphic Processors Unit, etc. Ahora hay muchos más conceptos en procesamiento de datos o lo que sea, de gráficos, de bloques, etc. Tiene, bueno, es líder en lo que es Data Center, de hecho le ha ido muy bien en este trimestre. Y después tiene algunos software medido, como ROGM, que es lo que más se usa y que se usa en las PC, por ejemplo, Viti, el vivado Ryzen, que es la nueva generación de inteligencia artificial, la primera que saca AMD en este caso. Bueno, las divisiones están dadas por Epic e Instinct en el Data Center, que se renuevan constantemente y que tiene gran adopción en diferentes empresas de alto nivel. clientes a través de Ryzen da poder y eficiencia al CPU y al APU para Notebook y Desktop en la PC. Gaming que le está yendo bastante mal porque Nvidia se lo come y lo que pasa en gaming que no sea refrescado como en los otros, en las otras áreas en bebido, que también está un poco pasado de vuelta o pasado de moda, pero que tiene algunas novedades para los próximos trimestres. Bueno, se dedica a estas son las ramas posicionadas en inteligencia artificial, en lo que es Cloud, en lo que es HPC, a través de aceleradores, en lo que es la Enterprise, a través de CERVEX, en Epic e Instinct, que es lo que más se vendieron, Ryzen en PC o Notebook y en bebido chip de inteligencia para diseño en sí. Acá, bueno, son las nuevas series de Ryzen, 9000 series, el Ryzen de inteligencia artificial, como dije, el primer chip de inteligencia artificial que ha hecho, así como el Versal, y la quinta generación de Epic, que es líder en performance y en eficiencia. Vamos con los números, que fueron buenos, no me voy a intentar, ¿no? O sea, no fueron gran cosa, pero fueron buenos, no me voy a intentar, ¿por qué? Gran cosa, pues si lo compara con hace dos periodos, por ejemplo, son más bajos, de un periodo muy malo que fue el año pasado. El ejercicio de 2024 cargó un saldo positivo de 388 millones, en 2023 a esta altura restaba 112 millones, esto se da por mayores márgenes brutos y operativos, o sea, en el segundo trimestre del 2024 particularmente, da un superávit de 265 millones, siendo un 881%, ya que lo compara con casi nada que el año pasado. Bueno, esto lo vamos a comparar. Lo vamos a observar en el estado de resultados, donde tenemos 388 contra menos 112 y 265 contra 27, dado por márgenes brutos y operativos mayores. Se destaca lo siguiente, la presidenta y CEO Liasu, resaltan que se obtuvieron ingresos por encima de un punto medio de orientación, por mayores ventas a las esperadas en los procesadores Instinct, Rising y Epic. El nuevo lanzamiento de Epic, por ejemplo, ha crecido en el despacho de este procesador un 34%, y un tercio de las adquisiciones lo han hecho por primera vez, lo que igual hace que se mantenga la cadena de clientes, o no, no se mantenga, se expanda la cadena de clientes. Otra cosa es el MI300, esta cadena ha superado por primera vez los mil millones en ventas, las alianzas con Microsoft han impulsado el uso de este chip para integrar las soluciones de esta empresa, junto al software promovimos el ROG-M. Bueno, un poco surfeando el transcripto, tenemos lo que dije, justamente Instinct Rising y API procesadores son los que dieron impulso a este buen resultado de ventas, también el chip MI300, habrá de muy buen performance de data cliente, y bueno, decían de gaming y en vida, eso lo vamos a ver después, de la cuarta generación de CPU, y del MI300 ha aumentado gracias a esos 115%. Como dije, por primera vez Epic ha superado el 34%, de los cuales un tercio lo utilizan por primera vez. Hablan de la nueva generación de Turin para el próximo lanzamiento, y una nueva generación también de procesadores que va a venir a partir de fin de año, que son las MI3-325. Bueno, hablan de algunas soluciones para HP, para Broadcast, Cisco, Intel, Google, donde Meta, donde ha trabajado, después hablan de Rising AI 300, con convenios con procesadores para la Notebook, Asus, HP, Lenovo y otros, donde bueno, ha tenido su buena performance. Y por último, el presidente de la compañía se decidió jubilar y ha contribuido en X-Links y AMD bastante, según las sentidas palabras de Visasum. Los ingresos ordinarios dan 11.308 millones, siendo un aumento interanual del 5,6%, los costos de venta 5.884 millones, un ahorro de 0,4 por menores imputaciones en amortizaciones intangibles. El margen de víctimas sobreventas es 16,4, es un poco mayor al año pasado que la 15,6, se resalta un margen bruto creciendo en la comparación interanual desde 44,8 a 48, en el acumulado. Esto, bueno, en el trimestral es 49, si se compara trimestre contra trimestre, o si se hace, en realidad se separa el trimestre, el segundo trimestre da un poco más aún, los inventarios dan 4.991 millones, esto es por aumento y crecimiento de la producción de los GPU, creciendo un 14,7 anual. Bueno, viendo los inventarios aumentan, como dije, el trabajo en proceso, alrededor de 500 millones, y haciendo una negociación que vamos a hacer durante toda la presentación, de lo que es los resultados, tenemos, bueno, un resultado de 400 millones más, un margen bruto que pasa de 46 a 49, y si no se toman las normas contables, pasa de 50 a 53, un ingreso por acción de 270 millones, un ingreso por acción en lo que es el segundo trimestre en particular, no, un ingreso operativo de 27, un ingreso por acción de 16 centavos, y bueno, esto lo que es, lo que se compara, acá vemos casi todo app, casi todo app, en lo que es non-app también, y una deuda que baja un 30%. En segmentos, tenemos datacenter, el 45,7% de la facturación, antes no llegaba ni al 30 y pico, hoy es todo, era como Nvidia, también el segmento de datacenter hoy, casi el 60, suben un 98% aproximadamente, por consolidación de ventas, como dijimos al principio, AMD Instinct, GPU, y los procesadores de cuarta generación, generación AMD, EPI-CPU, de cuarta generación, AMD-CPU, vuelo clientes, subió un 64,7%, por crecimiento del despacho, en torno al 44%, y un aumento de precios promedio, en 15% de Raising Mobile, en procesadores de escritorio, y pasando de negativo a positivo, resultados operativos. se medido, se reducido a un 43,5%, principalmente por normalización, de niveles de inventario, luego de lanzamientos y adquisiciones, en años anteriores, finalmente gaming, baja un 53%, debido a menos ingresos, pre-aduana, y porque no se arregló, las ventas internacionales, fuera de USA, forman parte del 60%, en el año pasado, el 67%, es decir, se concentró un poco más, en USA, en USA. Bueno, acá vemos, tanto a nivel trimestral, como a nivel, acumulado, donde podemos destacar, el operativo, donde baja el embebido, el gaming, bastante, donde clientes pasa, de terreno negativo, a positivo, y datacenter, acumula casi todo, el resultado operativo. Las razones, ya la dije anteriormente, y viéndola, un poco más, en detalle, en la, en lo que es, el segmento, vemos que sube, sube todo, sea anual, o sea, trimestral, y el embebido, es el que bajó, bastante, año a año, pero que hay, una recuperación, de, de, en, en el secuencial, no, se espera, seguir creciendo así. Bueno, datacenter, esto, todo lo que dije, de, lanzamiento de 1300, Turing, quinta generación, de AMD, EPIC procesadores, etcétera, etcétera, no, todo, ligado a la inteligencia artificial, que, que es la novedad, y, la demanda, también. Bueno, también hablan de RISING, con, con los nuevos procesadores de inteligencia artificial, esto tiene que ver con PC de escritorio, o, o, notebooks, y con nueva arquitectura también, con, con, con márgenes operativos que pasan de negativo a positivo, y de ganancias que superan el 50%. Gaming también, si bien hay expansiones de algunos, eh, programas y lanzamientos, eh, no, no se llega a lo, todavía no, sigue, sigue bajando, la tendencia sigue en descenso. Y, en, 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 anunciar el nuevo lanzamiento, y esto es lo que, eh, da confianza para que se revierta un poco, eh, la tendencia negativa. Otros gastos e ingresos operativos arrojan 5.119 millones negativos, un incremento del 3,1 anual, los gastos de investigación y desarrollo suben 8,9 debido a la expansión de infraestructura, plantilla para los proyectos de integración inicial, eh, los gastos de marketing y generales administrativos suben 12,2 por gastos de publicidad en diferentes lanzamientos de marca, y la amortización de activos intangibles baja un 23,5 porque ya se han amortizado los activos en el periodo pasado. Bueno, esto lo vemos acá, crece lo que es investigación y desarrollo alrededor de 300 millones, crece un poco marketing alrededor de 140 millones, y baja lo que es amortizaciones alrededor de 240 millones. Justamente por lo, cada una de las razones de la fría. Los resultados no operativos han dado un superávit de 58 millones, siendo un 61,1% mayor al año pasado, por ingresos de intereses y aumento de respectivas tasas. Cuenta con una deuda neta de 1.719 millones, siendo 30,3% menor, por cancelación de la nota 2024, que tiene una tasa de alrededor de 2.95, el flujo de efectivo da 4.113 millones, o un 7,1% mayor al 2023, y el flujo libre de fondos da un positivo de 818 millones, 40,5% mayor al acumulado del 2023. Como dije anteriormente, bueno, en lo que es otros ingresos, hay una pequeña suba, debido a las mayores tasas de interés cobradas, y la deuda se ha pagado en 2.925, señor notes deuda 2024, que se había pagado por 750 millones. Después los flujos, dan 4.113 millones, contra 3.841, subiendo 180, y el flujo de efectivo es restar esto sobre esto, es porque tiene más flujos en actividades operativas. Se adquirió por 665 millones la empresa especializada en inteligencia artificial, llamada Silo, con más de 300 profesionales y con experiencia en soporte de AMD, consolidando el grupo de inteligencia artificial. En el tercer trimestre del 2024, se espera el lanzamiento de la nueva generación de la familia de procesadores Turing, en CEN5, y se espera para el próximo trimestre un crecimiento de ventas secuencial de alrededor del 15%, en 6.700 millones de dólares de ingresos por venta, impulsados por segmento de data center, decline, y la recomposición de MPT, de embebido. Bueno, viendo un poco el Outlook, tenemos un margen que se va a superar aún más, de 53, es decir, hay 50 puntos básicos, va a haber una ganancia de alrededor de 6.700 millones, un aumento del 15%, y la incorporación de Silo, es a través, bueno, esto va a incluir también, el pago de 665 millones, de la incorporación de Silo AI, a través del cofundador Peter Saling, que va a integrar parte del equipo de AMD Artificial Intelligence Group. Bueno, aquí es un 251-282, bastante sana, la solvencia es lo mismo, de 466-498, el valor del libro es 35, la cotización es 144,5, la capitalización es 233,7, la ganancia es poca, comparado con otros años, 0,24, y el promedio todavía es muy alto, 172 años, lo que hace que, que todavía se tenga cien pármulas, una cosa más, con AMD, AMD tiene un consenso de precio medio, de 191,37, el precio que hoy tiene, el precio de la cotización, es 136,9, a lo sumo, es decir, 40% por debajo, los analistas, dicen 25 a comprar, 6 a mantener, es, tienen todo para, o sea, puede ser el próximo Nvidia, por más que hoy esté bajando, hay un potencial, de alrededor de 40 dólares, por acción de suba, es todo.